Después tuvo Jean-Philippe también, con el cual somos muy amigos también. Con Jean-Philippe hicimos muy amigos. La música lo unió yo creo, ¿no? No, fíjate, nos unió en la conversa. Conversábamos mucho y yo salía del canal y lo pasaba a dejar todos los días. No, no, no todos los días, pero muchas veces. Y conversábamos mucho, mucho, mucho. Hicimos como súper, hicimos súper buena, súper buena. Lo pasaba a dejar donde tú haces el ensayo. Y teníamos muy buena banda, pero la conversa. La conversa. La conversa, no tocábamos nunca juntos, pero la conversa nos hizo afidarnos tener una buena onda. Sí, tuve muy buena onda.